Hello, hola, hola. Bueno, hoy os traigo la comprita semanal, las cositas variadas que he comprado a lo largo de toda esta semana y os voy a enseñar unas cuantas cositas que me han llamado bastante la atención. Bueno, lo primero que os quiero enseñar es que, no sé si conoceréis esta marca, se llama La Chinata. ¿Vale? Y es una marca que basa todos sus productos en... productos basados en aceite de oliva, ¿vale? Todos sus productos están hechos con semilla de aceituna, aceite de oliva y todas estas cosas, ¿vale? Entonces son productos bastante naturales, podéis encontrar toda la información en lachinata.es y habían puesto una sucursal en mi localidad y yo no lo sabía, lo desconocía totalmente. Y bueno, cambiaron de ubicación y al cambiar de ubicación, pues bueno, están en un sitio mucho más visible y afortunadamente la vi. Y entonces me lancé por estas mascarillas que yo ya había probado gracias a mi querida amiga que me había traído una de muestra y me habían encantado. Son un pack de cinco mascarillas. Yo he cogido estas, tenéis dentro de las mascarillas que tienen pues una gama bastante amplia, nutritivas, hidratantes... Hay creo que tres o cuatro tipos diferentes y esta es la mascarilla facial nutritiva elaborada con aceite de oliva virgen, extra ecológico, miel y germen de trigo. Son todos, ya os digo, productos hechos de manera natural, ¿vale? Entonces, bueno, dice sus ingredientes antioxidantes y regeneradores evitan la aparición de arrugas, estrías, ta, 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 ta. Entonces, bueno, he cogido este pack. El pack de cinco mascarillas son productos que están muy bien. Son productos tipo gourmet, tipo delicatessen y están fenomenal de precio. Y os lo recomiendo totalmente el... creo que no tengo aquí el tique de las mascarillas. ¿Dónde lo puse? Bueno, creo recordar que eran unos tres euros veinticinco, una cosa así, las cinco mascarillas, ¿vale? Os las voy a enseñar. Vienen en estos sobrecitos. Mirad, qué mono. Me han presentado súper mono. Y yo cada mascarilla me daba como para dos veces, o sea, que son estos sobrecitos, ¿vale? Entonces, la verdad es que se pueden aprovechar fenomenal. Tenéis para diez veces. Si os ponéis una mascarilla a la semana son diez semanas. Así que creo que está más que amortizado. Súper bien de precio y estoy encantada. Incluso más económicas que las mascarillas de Mercadona, que ya sabéis que las venden sueltas a un euro. Por lo tanto, cinco mascarillas serían cinco euros. Estas son tres y pico. Vale, lo siguiente que compramos en la chinata, que bueno, yo me voy a la parte de cosmética y mi marido se va siempre a la parte de alimentación. Bueno, pues son estos patés, que los visteis también en mi página de Facebook. Subí una foto con las compritas que habíamos hecho. Y es paté ibérico con cerezas, que es este de aquí. Y el otro es paté de cangrejo con aceite de oliva virgen extra. Este de aquí. Bueno, tenían también pues dos o tres patés más de este tipo, así tipo gourmets. Vienen 125 gramos. Es una tarrina de paté normal. No viene ni menos cantidad ni más. Creo que incluso un poquito más incluso que algunas otras. Bueno, viene en este formato tan elegante. Y cuesta 2,25, 2,50 cada tarrina. Por lo tanto, están súper bien de precio. Tienen un sabor, hemos probado ya una, os la voy a abrir. Esta la probamos ayer, la de el paté ibérico con cerezas. Mirad, hoy os voy a enseñar la textura. Está buenísimo. Tiene una textura súper fina. Es un sabor muy delicado, muy suave. Bueno, me ha parecido exquisito. Y como veis está, yo creo, al alcance de más o menos todos. Todos los que no pasemos por una mala etapa, ¿vale? Como hay mucha gente, desafortunadamente. Pero bueno, es un producto que está al alcance de más o menos todos los bolsillos. Entonces, yo verdaderamente lo recomiendo muchísimo. Los productos de la chinata son unos productos muy buenos. Tanto eso, los productos de alimentación como los productos de cosmética y nutrición y así. Y creo que merecen muchísimo la pena. Tenían serum faciales, tenían cremas para la cara, tenían queso en aceite de oliva. Bueno, tenían un montón de productos que nos hemos quedado con muchísimas ganas de probar. Y que probablemente haremos otra incursión a la tienda y arrasaremos con unas cuantas cosillas más. Esto en principio. Vale. Ahora, creo que de... Creo que de otro supermercado esta semana no os voy a enseñar nada. No, creo que no. Porque lo que hemos comprado creo que fue en supermercados días. Si no recuerdo mal y fueron algunas cosas así repositorias para ir tirando porque no nos había llegado todavía la compra. Entonces, no tienen ningún interés mayor, ¿vale? Lo que os voy a enseñar ahora de Mercadona son una serie de novedades, entre comillas. Bueno, he visto este ambientador de jazmín. Jazmín de medianoche. ¿Eh? Es este de aquí. Cuesta lo mismo que el resto de ambientadores de esta gama. Y bueno, todavía no lo he probado, como veis, porque quería enseñaros el tal y como viene. Que viene así, pues, puesto muy mono y muy tal. Son de estos de varitas difusoras que lo metes y así. Tiene aquí el rasque y huela y me parece que huele bastante bien. A mí el aroma de jazmín me gusta muchísimo. Así que, bueno, por eso me he lanzado y lo he comprado. No sé dónde lo voy a poner todavía, si en la entrada de mi casa o en mi habitación. No sé qué me pasa últimamente, que tengo la lengua como adormecida. Entonces, no será porque no hablo. Que no sé dónde lo voy a poner todavía. No sé si en la entrada de mi casa o en mi habitación. Pero, bueno, lo estoy decidiendo y ya veré a ver. Igual lo pongo en la habitación, no sé. Bueno, ya veré a ver, porque en la habitación lo que utilizo es esto, que es de Ty & John y desafortunadamente ya no lo tienen en Primor. No sé por qué, van renovando aromas y a mí me hacen la Pascua. Porque cuando encuentro algo que me guste y quiero volver a por ellos ya no está. Si alguna lo ha encontrado o lo tiene en su casa y me lo quiere vender, estaré encantada de comprárselo. Y, bueno, es una colonia de estas baratillas que tienen, no sé si a un euro o a un euro cincuenta, una cosa así. Y yo la utilizo de ambientador. Y, porque, bueno, no me fío mucho, ya sabéis, el problema que tuvimos con una colonia de este tipo. Entonces, la utilizo de ambientador, pero me encanta. La utilizo mucho en plan de bruma de almohada. La pulverizo sobre la cama cuando la voy a cerrar. Y cuando la abres, pues como que te viene un poco ese aroma. Muy suave, por supuesto. Pero, pero me gusta mucho. Y es de jazmín. Y no la tienen ahora mismo. Entonces, bueno, pues nada. Me queda aquí este poquitín. Entonces, vi el ambientador y me animé y por eso lo cogí. Vale. Otra cosita que os enseño son estos jumbos. Que no sé si están como novedad o no. No lo tengo claro. Pero, bueno, yo estos colores no los tenía. Realmente de este tengo varios similares. De este no. Este le cogió mi hija, que le encanta el color verde agua, el turquesa y así, ¿no? En esa gama. Y son estos dos. Uno es, como habéis visto, el agua marina. Y el otro es el borgoña. Bueno, ya sabéis que yo este tipo de jumbos no los utilizo como sombras para todo el ojo. Porque, bueno, ya me habéis visto en la mayoría de los vídeos, no suelo llevar ahumados. Lo que sí los utilizo es para delinear. Porque son unos productos que quedan muy fijos en el ojo. Y una vez que los aplicas ya no se mueven. Por eso tampoco me gusta utilizarlo como sombra, porque es muy difícil de difuminar, ¿vale? Y a veces te quedan un poco como a parches. Pero como delineadores funcionan fenomenal. Tienen la punta un poco gorda. Pero, bueno, yo ya me he acostumbrado con los sticks de Kiko, los long last ink, que los utilizo para eso. Hoy llevo uno. Hoy llevo el número 17, que es azul. Y es que no se mueven en todo el día. Yo me delineo todo el ojo, desde la mitad hacia fuera, un delineado más grueso. Y de la mitad hacia adentro, pues más finito, por dentro del ojo, para hacer esa imagen más rasgada. Y, bueno, con los sticks de Kiko me apaño fenomenal. Y ya os digo que por la parte de dentro del ojo, que es donde más se suele mover, porque, bueno, está más húmedo, evidentemente, no se me mueve, ¿vale? No sé si podéis apreciarlo. Me voy a poner un poco más cerca. ¿Vale? Mirad por dentro, ¿veis? Entonces, la verdad es que no se me mueven todo el día, que estoy fuera de casa y estoy encantada. Y con estos productos, pues los utilizo para lo mismo. Os voy a hacer unos swatches, luego no me los podré quitar. Pero, bueno, yo os voy a enseñar los tonos. Este borgoña me gustó muchísimo. Yo utilizo también los tonos morados y así para delinear. Y, bueno, pues por eso cuando lo vi, lo cogí. Mirad qué bonitos son. Son unos tonos muy bonitos. Costaban 3 euros, ¿vale? Cada uno. Cada uno de estos. Pero, vamos, ya sabéis que, hola, que duran un montón. Otra cosita que compré en la zona de perfumería es esta sombrita que también os enseñé. Es de una nueva colección que se llama Color City. Y vienen dos. Viene esta, que es rosada. Bueno, os voy a enseñar. Ahí está. Ese es el packaging. Y ese es el nombre, ¿vale? Es la 02. Y luego viene otra que es verde lima. Entonces, es verde lima con amarillo en el centro. Esta es rosadita por fuera con un tono salmón en el centro. A ver si quiere enfocar. Enfócate. No quiere enfocar. Bueno. Ahora. Vale, ahí la tenéis. ¿Vale? Y yo la compré más que nada para utilizarla a modo de colorete. No tengo perdón de Dios. Ya lo sé. Bueno, os lo enseño. Os enseño cómo queda el color. Es que queda un color muy bonito. La estuve toqueteando allí. Y justo es el color que andaba buscando. Que es un rosa frío, como ya sabéis. Bueno, os lo voy a enseñar así. Mirad. Perdonad por el dedo que es, pero ya lo tenía untado cuando me he dado cuenta. A ver. A ver. Vale. Ahí lo veis. Me la voy a poner aquí. Mirad. ¿Veis qué color más bonito queda? Entonces, bueno, evidentemente, como es una sombra, pues lo podéis utilizar como sombra. Y que es para lo que está pensado. O como colorete, que yo ya lo he utilizado y queda bastante bien. No tiene la misma duración que un colorete. Que un colorete, evidentemente. Pero sí que queda un tono muy bonito, nacarado, frío, que era lo que yo quería. Con mucha luminosidad en el pómulo. Entonces, la verdad es que me gusta. Para llevarlo en el bolso incluso, pues, bueno, está muy cómodo porque es una sombrita. Es muy pequeñito. Y, bueno, pues para eso lo compré. 3,50 creo recordar que costaba. Y ya sabéis que tenéis otra verde lima. Hay también dos perfiladores. Uno verde lima y el otro creo que era morado. De esta colección. Y no sé si alguna laca de uñas. Ya no recuerdo bien. ¿Vale? Bueno, otra cosita que he comprado en Mercadona. Y esto creo que sí que es novedad. Son estos dos body milks. Vienen con dosificador. Cuestan 3,95. Creo recordar. Son bastante caros. ¿Vale? Porque vienen 300 mililitros nada más. Entonces, bueno, 300 mililitros no está mal dentro de lo que cabe. Pero bueno, 3,95 me parece un poco caro. Se supone que son unos body milks, pues también tipo gourmet. Tengo este que es de Ambariazar. Y este que es de rubí y cereza. Bueno, deciros que no los he probado en el cuerpo. Pero que los he probado en la mano. Allí cuando fuimos a comprarlos. Y el aroma no es demasiado potente. Por lo tanto, lo que me da que pensar es que no va a durar en el cuerpo. ¿Vale? A mí me gusta darme un body milk. Y que cuando tú te untes bien todo el cuerpo. Pues te quede ese aroma impregnado. Porque precisamente compras un body milk que tiene aroma. Porque te gusta el aroma. Entonces estos yo creo que me van a decepcionar. Todavía ya os digo que no los he probado. No sé qué hidratación tienen. Ni nada de nada. Pero el aroma que tenían era muy suave. Era un aroma... Pues eso, muy suavecito. Y luego al cabo de un rato ya me olía la mano. Y ya tampoco quedaba mucho olor. Entonces, bueno, no sé, ya veremos. Otra cosita que he comprado ya. Es estas cápsulas de programa solar. Que bueno, ya os dije que las compraría. Las compro todos los años. Porque bueno, yo ya he empezado a salir un poquito a la terraza a tomar el sol. Y me gusta prepararme antes de que... Que para eso son precisamente para preparar la piel antes de la exposición al sol. Definitiva, ¿no? Ya de bajar a la piscina, playa y así. Entonces, bueno, he comprado las cápsulas para empezar a tomarlas. Y ya las tomaré durante todo el verano. Si no me aburro antes. Entonces, bueno, pues eso. Las cápsulas que ya sabéis que cuestan unos 3 euros. 3,95, creo recordar. Os lo digo ahora mismo. Si lo encuentro. Sí, 3,95, efectivamente. Luego compré también pues toallitas de estas pequeñitas que vienen con tapa. Para limpiarme los swatches y así cuando os estoy haciendo los vídeos. Porque realmente, bueno, siempre me pongo, ya sabéis, el brazo hasta arriba de muestritas. Y luego no tengo con qué limpiarme. Entonces, bueno, lo he comprado así pequeñito para tenerlo a mano por aquí en la habitación. Pero no tenerlo rondando por ahí porque luego es un incordio tener 40 cosas por ahí rondando. Pero no sé si me van a hacer la función. De momento me voy a limpiar este. Que es el del colorete sombra. Y voy a pasarla por este. ¿Vale? Para que veáis un poco la duración de los yumbos estos. Hay que frotar bastante para que vayan saliendo. ¿Vale? Ahí está. Vale. Bueno. Otra cosita que he comprado son estas toallitas para el inodoro. Papel higiénico húmedo. En formato pequeño. Porque yo siempre llevo toallitas de este tipo en el bolso. Vienen muy bien. Es un formato chiquitito. No abultadada. Te sirven para cualquier cosa. Para los niños. Para lavarte las manos en un momento dado que no tengas agua. Podértelas limpiar. O para ir precisamente al servicio. Que para esa función son. Cuando estás fuera de casa. Siempre te viene muy bien. Bueno. Llevar un paquetito de estos. Porque no sabes en los servicios que tienes que entrar. Lo que te puedes encontrar. Así que mejor llevar tú algo apañadito así de casa. Que no te estorbe mucho. Otro producto que hemos comprado es este. Son estas cremitas de Fruit Fusion. A mí son las cremitas corporales que más me han gustado. De las que tienen en Mercadona. Seguimos comprándolas. Es una lástima que ya no tengan los aromas anteriores. Tanto el de frutos rojos como el de higo y fresia. Que eran los que más me gustaban. El de cítricos creo que hubo bastantes que también les gustaron. Pero yo creo que esos dos aromas eran los que más éxito tuvieron. Y bueno. Ahora tienen este. Y este le compro por mi hija. Que le gusta mucho. Y estas cremitas corporales. Sí que dejan ese aroma impregnado en la piel. Que a mí me gusta tanto. Ahora estoy utilizando el de higo y fresia. Porque ya sabéis que hice acopio de ellos. Tanto de geles como de mantecas corporales. En plan. Se está acabando el mundo. Así que tengo un montón de ellos. Afortunadamente. Porque tendría un disgusto si se me hubiese acabado ya. Y espero que en un momento dado. Mercadona si ve estos vídeos los reponga. Porque para mí es el mejor de todos. Ese ya os digo el de frutos rojos. Que también tuvo bastante éxito. Así que bueno. Esta cremita. Y lo último creo. No. Me faltan dos cosas. Os voy a enseñar este producto. Esto es un pack. Que venden en Mercadona ahora. Que es el pack de Suarco. Pone con tres veces queratina líquida. Un reparador capilar. Bueno ya sabéis que me he hecho decoloraciones en el cabello. Yo me aplico tintes semana sí, semana no. Y busco mucho pues que aplicarme productos que me reparen la fibra capilar. ¿Vale? Así que bueno. Vi este pack que lleva el shampoo y lleva la mascarilla. El pack cuesta 4,60. Creo que está bastante bien. Por no decir fenomenal. Es de Suarcov. Como os digo. Mascarilla reparadora Ultimate Repair. Y el shampoo Ultimate Repair. ¿Vale? Tienen ahora varios packs de este tipo. Pues un poco de cara al día de la madre y así. Tienen uno que se llama Laura's no sé qué. Que es un body milk y esfoliante. Que bueno. A mí no me ha llamado demasiado la atención. Tienen varios packs de shampoo. De reparadores. De colonia y body milk. Bueno. Varias cositas. Algunos que vienen con neceser. Por si queréis echar un vistazo. Pero bueno. A mí me llamó este bastante la atención. Suarcov me parece una buena marca. Yo en mi época juvenil. Pues trabajé con ellos. Cuando trabajaba de modelo y así. Haciendo de modelo capilar. ¿Vale? Para tintes. Para peinados. Y todo eso. Me parece muy buena marca. Y bueno. No me importa eso. De vez en cuando comprar cosas de estas. Aunque suelo comprar. Ya sabéis. Productos de Mercadona. Que me gustan mucho también. Pero Suarcov me parece muy buena marca. Y cuando sale en oferta. Siempre aprovecho y compro algo. ¿Vale? Tanto. Pues eso. Serums. O productos de mascarillas. O champús. Y así. Ya sabéis que. Bueno. Yo suelo tener descamación en el cabello. Aunque ahora la tengo muy controlada. Gracias al champús sólido de LAS. Y entonces estoy utilizando ese. Pero de vez en cuando. Sobre todo cuando me tiño. Si me gusta tener un champú potente de reparación. Porque. Bueno. Pues eso. ¿No? Para evitar un poco que se me abra el cabello. Y no tenerlo pues apagado. Sin brillo. Fosco. Que cueste desenredarlo. Y todo eso. Así que bueno. Este pack me parece muy buena alternativa. Y lo último que os voy a enseñar es este gel de ducha. Que creo que también es nuevo. Es un gel de ducha que pone. Que es un perfume intenso. Dulce pasión. Bueno. Tiene bastante buena pinta. Es así cremosito. A ver si veo el título. Iba a decir. A ver si veo el precio. Yo os lo digo. Creo que era uno con no sé cuántos. Uno con. Uno con ochenta. Uno con noventa. Algo así. Os lo digo ahora mismo. Gel de baño dulce pasión. Perfume muy intenso. Uno con cincuenta. Bueno. Pues eso. Que como veis es muy cremoso. Entonces bueno. Eso me gusta. Luego veremos a ver qué efecto tiene en la piel. Me recuerda un poco el aspecto al de Neutro Balance. Que me gusta tanto. De miel y almendras. Y bueno. Perfume intenso yo no le veo. Porque nada más llegar lo he olido. Y no le veo muy perfume intenso sinceramente. Y no sé. Si a mí esto me va a gustar. Huele un poco como a galleta revenía. Todo se ha dicho. Entonces. Bueno. Si no me termina de convencer. Lo dejaré para el baño de los niños. Que mi hija sobre todo se echa todo en la bañera. Las bombas de agua. El jabón y todo de todo. Cuando me quiero descuidar ya no es gel. Así que igual. Si no me gusta el aroma lo dejo para eso. Y ya os contaré a ver qué tal en productos terminados. Deciros antes. Que se me ha olvidado comentaros. Que en la chinata me dieron un montón de muestras. ¿Vale? De lo que os decía. De serum. De cremas. De gel contorno de ojos. Que también tienen. Cuidado de noche. Cuidado de día. Todo son cositas faciales. Así que lo voy a probar. Y también lo voy a dejar para contaros en productos terminados. Y para las que me preguntéis. Por este collar y esta pulserita. Que va a juego. Son de las cosas que hace el querido padre de mis hijos. ¿Vale? Os lo voy a enseñar de cerca. Para que podáis verlo. Ahí está. Y bueno. Es un collar que le pedí yo. Porque me apetecía mucho. Pues así de cara a verano. Como se llevan mucho los collares. Así un poco tribales. Y con bastantes charms y así. Pues bueno. La pulserita quería tenerla. Porque yo he visto mucho de verde. Como veis. Y no tenía ninguna pulsera así en verde. Para combinar. Que me gustase. Así que le pedí que me hiciese una. Ya sabéis que esto a demanda. Y bueno. Ya que me decía la pulsera. Que por qué no me vas a hacer el collar también. ¿No? El colgante. Así que bueno. Pues aquí lo tengo. Es. Ha quedado muy mono. Porque si os fijáis. En el centro tiene este corazoncito. Vale. Yo creo que se ve mejor. Con la camiseta. Ahí. Vale. Tiene este corazoncito. Que es. Un poquito más largo a propósito. Para que bueno. Sea como el centro del collar. Y el resto. Pues son. Los mismos charms. Que vienen en la pulserita. Que son buitos. El símbolo de la libertad. Sí. A ver si lo estoy diciendo mal. Los buitos. El símbolo de la libertad. Y así. Y la verdad es que me gusta mucho. 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 Me ha puesto luego una cadenita detrás. Para que lo pueda ajustar más arriba. O un poco más abajo. Dependiendo de. Pues el escote que lleve. Así que estoy muy contenta con ello. Otra cosita que os voy a contar. Es que. Si me preguntáis. El colorete que llevo. Y el labial que llevo. Bueno. Pues no es ningún labial. Es este colorete de Easy Paris. No tengo perdón de Dios. Ya lo sé. Tengo 150 labiales. Y utilizo coloretes. A modo de labiales. Así es mi vida. Y bueno. Os lo voy a enseñar. Le compré. Antes de recibir. De una de vosotras. El colorete de Biocura. Desde aquí te mando un beso enorme. Ana. Entonces bueno. Ahí lo tengo. ¿Vale? Porque me dio la sensación de que era un tono bastante parecido al de. Bastante parecido al de. Al rocator. Rocator. De Benefit. ¿Vale? Es un tono. El típico tono. Entre marrón y rosado. Que no sabes muy bien definir. Que se pone para todos los días. Etcétera. Etcétera. Bueno pues eso. Que lo vi en un bazar. Creo que no llegaba al euro. O era un euro y poco. Y dije. Bueno pues lo voy a probar. Os voy a enseñar el tono por detrás. Por si alguna os interesa. Y queréis cogerlo. ¿Vale? Y bueno es así. Muy estrechito. Y yo lo que hago para los labios. Porque bueno. Al hacerlo así dura muchísimo. Reseca un poquito. Eso sí. ¿Vale? Me delineo el labio. Y luego me aplico encima el colorete. El mismo colorete que llevo puesto. Porque así el tono del labio. Y el tono del colorete. Es exactamente igual. Y combina muy bien. Evidentemente. Y también lo podéis hacer con la sombra de los ojos. Ahí dejo la idea. Así que. Bueno. Pues eso. Que ese es el maquillaje que llevo hoy. Y que nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido como siempre. Estoy buscando el mando. Porque no sé dónde lo he puesto. Aquí. Que os haya entretenido. Y que nos vemos en el próximo. Hasta luego.